¡Hola amigos de Cada Día! Hoy estamos celebrando el amor y la amistad con una excelente rutina para bajar los niveles de grasa, pero en pareja. De cada ejercicio que realizaremos, haremos 16 repeticiones y descansaremos entre un ejercicio y otro aproximadamente 10 segundos. ¿Listos? ¡Ánimo! Nuestro ejercicio número uno se llama arrastres y nos vamos a ir de derecha hacia izquierda y al contrario la pareja. ¡Va! Dale con energía y baja un poco más. Ayúdate con los manos para poder hacerlo con más energía. Regálame un saltito al final. ¡Ea! Ejercicio número dos. Este se llama escaladores o climbers en pareja. Te vas a colocar frente a frente, vas a empujar con energía y vas a llevar las rodillas hacia la altura del abdomen. 2, 3, 4, y así hasta que sean 16. Trata de hacerlo muy veloz. Nuestro siguiente ejercicio que parece una borranchina lo vamos a contar así. ¡Voy! Te vas con energía hacia arriba y después bajas y rematas con fuerza al final. ¡Bien abajo! ¡1, 2, 3, último! Y así, pero tú en tu casa cuentas hasta que sean 16. Y este es nuestro último ejercicio. Nos vamos a encontrar y nos vamos a separar, pero dando una palmada bien arriba. Mira, vamos hacia atrás, sentadilla, arriba y brinco. Atrás, sentadilla. Bien arriba. Aquí hay que tocar el suelo, ¿eh? Toca el suelo, brinca mucho, toca el suelo, brinca mucho y vámonos. De estos, cada vez que toca las palmas cuenta como una repetición y hay que hacer también 16. Y esta fue nuestra rutina del amor y de la amistad, una rutina en pareja. Esperemos que la disfruten, hagan el circuito, repítalo en cuatro a cinco veces, lo van a pasar muy bien. Se ve muy sencillo, pero la neta es que sí está intenso, lo van a disfrutar, háganlo con su hija, con su hijo, con su esposo, con quien ustedes tengan confianza y bueno, pásenla súper bien y celebren el amor y la amistad todo el año. Y, Beth, muchas gracias. Nos vemos la próxima.